Este domingo, María Elena Figueroa León, popularmente conocida como Piolina, se convirtió en comisaria electa de Chicxulú, Puerto, con una victoria arrasadora de 1.148 votos, superando de forma indiscutible a sus otros seis contrincantes. La jornada electoral inició en punto de las 8 de la mañana y concluyó a las 3 de la tarde. Esta vez, los ciudadanos salieron a las calles en orden para emitir su sufragio en cada una de las tres casillas que se encontraban ubicadas en el centro comunitario Nacucpech, en la primaria Benito Juárez y en el centro cultural Gilberto. El control de acceso en cada casilla estuvo a cargo de policías municipales, quienes contra la oposición de los candidatos que pusieron en duda la corporación, cumplieron sin problemas con la encomienda y mantuvieron el orden y la seguridad. Los agentes dejaron pasar solamente a personas con credencial de elector al interior de las casillas y mantuvieron el orden en el sitio. Algunos incidentes se registraron con personas a las que no se les permitió votar debido a que sus credenciales con fotografía vencen este año 2015, pero el síndico municipal y coordinador de la Comisión de Elecciones, Enrique Ordaz Martínez, intervino y solucionó el problema. Con esto, las autoridades auxiliares en las comisarías de progreso quedan completas, con Irma del Río Canula en Flamboyanes, Israel de Jesús Cahuich Canché en San Ignacio, José Gerardo Lira Canché en Chelem, Santos Ramos. Saúl Navarro Escamilla en Paraíso, Gilberto Pech en Chuburná y hoy María Elena Figueroa Piolina en Chichulú. Estoy muy feliz porque toda la gente me apoyó, toda, toda. Ya vieron ustedes cuánta gente hubo en mis campañas, en mis caravanas que hubo y todo eso. Y todos mis amigos que estuvieron atrás de mí, muchas gracias también por eso. Ok, ¿cuál es tu compromiso, Piolina? Trabajar mucho por Chichulú porque Chichulú necesita algo mejor. Con imágenes e información de Oscar Pérez. Informó para ProgresoHoy.com, Daniel Hernández. ¡Sí, sí, sí, sí!